Estamos aquí para recordarles que hoy, 3 de diciembre, se celebra el Día de la Discapacidad a nivel nacional e internacional. Para recordarles además que estas son personas, al igual que todos nosotros, con todos los mismos derechos y deberes que tiene la sociedad, que no se deben de excluir. Personas que se le da y se le debe de dar el mejor trato social para que puedan hacer su vida normal. Día de la Discapacidad Y ahora mismo, con la Fátima de la Discapacidad Gracias.